Y comienza la temporada de pesca un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón haya suspendido cautelarmente la ley de pesca autonómica. Esta norma obliga a dar muerte a las especies invasoras que se pesquen. ¿Cuál ha sido la reacción de los pescadores ante esta noticia, Esther López? Pues aquí la situación se vive con inquietud y con incertidumbre. Consideran que esta suspensión cautelar es sólo un parche y esperan que la situación se resuelva de manera rápida y definitiva. Hasta aquí llegan cada año pescadores de toda Europa y se calcula que el impacto en el territorio es de más de 6 millones de euros. Además, desde el sector de la hostelería esperan que la situación se resuelva también de manera rápida ya que aseguran que ya han descendido el número de reservas. Por otra parte, los pescadores piden que todas las especies puedan ser devueltas al agua aunque por el momento sólo puede hacerse con la trucha arcoiris, con la carpa común y con la perca negra. Hoy, con un sol radiante, comienza la temporada y muchos pescadores ponen sus equipos a punto para después... Hay quien esperaba este día y lo celebra. Y dijo mi padre, vamos a pescar, y digo, ¿será una broma así o no? Entonces dijo mi madre, no, no es una broma. Y al final dijo, toma, vamos a pescar. A ver si se animan un poco las cosas, que de momento ya hemos tenido dos picadas. Aunque hoy los peces han picado, algunos son pescadores que no están del todo contentos. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón permite la captura y suelta de la trucha, la carpa y la perca negra, pero sólo de manera cautelar. Es algo que no es definitivo. Tiene que acabarse ya. Considero que esta es una porquería de matar los peces. ¿Por qué matar los peces? En la zona aseguran que ya han descendido las reservas en hoteles y temen que esta situación se prolongue. Incertidumbre y preocupación. Lo que sí que la sentencia salió el jueves, vamos a dar un tiempo de unos 20-25 días, a ver si esto toma un repunte, a ver si los hosteleros, las tiendas y demás nos dicen que empiezan a ver algo de luz. La pesca deportiva tiene un impacto económico de 6 millones de euros en esta zona.